Este año tenemos una estrella nueva y estoy viendo por aquí a gente muy jovencita que igual está el año que viene. ¡Gloria a Dios en el cielo, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de un amor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de un amor! ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz! ¡Gloria a Dios! Primero. ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz! Y cuando lo hacen los solistas, de todas formas, todos y todas son solistas. Aprovecho el momento para agradecer a Álvaro y a la televisión esta importante posibilidad de que llegue el trabajo porque podrí imaginaros que llegar a este nivel y llegar a estos momentos especiales de la música supone mucho trabajo. Mucha hora de ensayo, con muchísima intensidad y en fin. ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de un amor! ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de un amor! ¡Gloria a Dios, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de un amor!